Que le muerda Estas son las mañanitas Las que se cantan en la masteca Que vienen cosas bonitas Que tú no sabes Quiero que sepan Como el canto de Sierra Mía Un programito de frente en Rolet Que deseamos toda la vida Que yo te conozco de vención La noche de tu amor La noche de tu amor La noche de tu amor Una nena que hará la guitarra quinta Para llenarte Con mi canto de Sierra Mía Y un programito de frescas flores Que deseamos toda la vida Que yo te tome de vención Música Quiero que visitarte Darte un abrazo Y ser tu vida Música Quiero que sepan Quiero que la noche de tu amor La noche de tu amor La noche de tu amor A la noche de tu amor